Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Anet Rodríguez y en este video vamos a pintar una piña en acuarela. El primer paso va a ser pintar en tono amarillo claro toda nuestra piña y como pueden ver, ya después vamos a irle pintando las hojas que tiene encima. Las vamos a ir pintando una por una con un tono verde que sea muy tenue, eso quiere decir que le van a diluir con agua, más agua que pigmento para que sea muy tenue y vamos a ir pintando poco a poco. En el dibujo podemos ver como las hojas están dobladas y se pueden ver inclusive de los dos lados de cada hoja, entonces las que están por dentro, ahí va a ser un tono verde más fuerte que las que nada más se ven por detrás. La contraparte que está por fuera de. Y en la parte inferior es donde le vamos a resaltar el tono más oscuro que viene siendo un verde más fuerte, inclusive le pueden dar dos o tres pasadas más para que se vea más sombra. Recuerden que es muy importante para pintar en acuarela un papel resistente para el agua, yo aquí estoy utilizando uno de 300 gramos de la marca Fabriano, pero hay de diferentes marcas en el mercado, solo asegúrate muy bien que sea arriba de 200 gramos el gramaje de cada hoja. Y bueno, lo más importante es tener un papel adecuado para pintar en acuarela, ya después serían obviamente nuestras pinturas, ya sea que las tengas en tubitos o en pigmentos o inclusive líquidas, porque ya hay líquidas, acuarelas líquidas en el mercado, ya depende de tu elección. También recuerda tener un platito cerca de cerámica, eso es muy recomendable, de color blanco para que puedas ver todas las tonalidades que tú vayas a ir mezclando en tu paleta de colores. Y bueno, eso es todo. Y recuerda que los materiales adicionales vienen siendo que tengas a la mano un papelito, un rollo o un kleenex para que puedas ahí dejar el exceso que va a cargar tu pincel de pigmento y de agua. También un vasito con agua y un borrador y un lápiz al momento de que tú estás trazando tu dibujo. Este pincel que estoy utilizando ahorita es de la marca Artist Brush, lo compré en Amazon, me vino un paquete de 12 pinceles, la verdad que a un buen precio. Y un borrador que yo recomiendo, que viene siendo una goma moldeable de la marca Lira, lo recomiendo muy bien porque la verdad es que no te hacen muchos grumitos y se limpia muy bien el espacio. Esta goma la puedes encontrar en cualquier mercería o en las tiendas de arte. Y bueno, siguiendo nuestro dibujo de la piña, pueden ver donde fuimos resaltando los colores, las sombras, las luces de cada hoja que lleva esta piña. Ya ahorita le estamos dando los últimos finales en donde estamos retocando las áreas que no estuvieron bien pintadas. Yo te aconsejo que lo hagas bien desde la primera, pero recuerda que los detalles son los que marcan la diferencia de tu dibujo. Recuerda disfrutar el proceso y cuando estés pintando yo te recomiendo que pongas musiquita de la que más te gusta, la que más te relaja, para que puedas pintar a gusto sin ningún problema. Y bueno, sea como una terapia para ti. Ahora sí, vamos a seguir a pintar la cascarita de lo que viene siendo la piña. Y nada más que va a ser figuras pentágonos, figuras de cinco lados cada uno. Obviamente ahí que no se vean tan estéticas, pero ahí vamos a ir resaltando los colores. Ahí le vamos a poner un ocre, que viene siendo un amarillo más oscuro. Y el café. Esos dos vamos a ir utilizando en el procedimiento de la cáscara. Si observamos muy bien, en cada pentágono, en el medio le vamos a dejar un triángulo o ya sea dos. Y lo vamos a ir respetando. Ese no lo vamos a pintar. Nada más con la primera capa que tuvo de amarillo es suficiente. Ya después nosotros nos vamos a centrar alrededor de ese piquito que tenemos en medio del pentágono. Y es donde le vamos a ir poniendo, mezclando los colores que viene siendo el ocre y el cafecito claro. Ya alrededor, que vienen siendo las líneas del dibujo del pentágono, ahí sí vamos a remarcar con un tono café, café más fuerte, para que se vean las figuras bien resaltadas. También te recomiendo que para que no se vea muy plano el dibujo, le vayas a ir dibujando poco a poco unos piquitos. Que van siendo esos, bueno los picos que traen las piñas en las cáscaras por fuera. Bueno, alrededor de nuestro dibujo le hagas esos piquitos. Ahorita vas a ver más adelante cómo va a ser, pero pues ahorita fíjate muy bien que las figuras no son todas en sí iguales, semejantes. Obviamente dejé un piquito en medio de los pentágonos de cada uno, pero en uno dejé un piquito y en otro dos. Y en otro le hice como una estrella por dentro porque es así como se ve. Y bueno, ahí sí, ya como te estaba comentando de los piquitos que pusieras alrededor de la cáscara, como ya puedes ir viendo. Y bueno, vayas a ir dándole el contorno ya más oscuro a todo ese proceso. Y bueno, ya con un pincel más delgadito le vamos a hacer rayitas alrededor de lo que ya pintamos, dejando un poquito al descubierto los piquitos que dejamos sin pintar. Este video lo grabé en cámara rápida porque yo vi que no era muy necesario si no iba a ser mucho tiempo el proceso, porque la verdad sí dejé que se secara un poquito. Pero pues aquí estoy para relatarte el procedimiento que se hace uno por uno, para que tú veas y aprendas a pintarlo tú ya en casita. Como quiera, cualquier duda que tengas me la puedes dejar aquí abajito. Y bueno, este fue el video por hoy. Ya terminamos, yo espero que te haya gustado mucho el video y nos vemos para la próxima.